Toronto Football Club dio la sorpresa en el Mercedes Benz y venció en la final de conferencia al actual campeón de la MLS, Atlanta United, dos goles por uno. Vamos a escuchar las declaraciones después del partido, tanto de los jugadores del equipo perdedor como los del ganador. Bueno, muy contentos. Creo que hemos merecido mucho trabajo. Llegar hasta aquí, pelear hasta el final, no nos venimos abajo. Sabíamos que Atlanta ha tenido un gran equipo y que íbamos a ganar el partido suscribiendo y trabajando y hemos esperado nuestra oportunidad y así ha sido. Ahora va a celebrar hoy, pero mañana ya va a ponernos el mono de trabajo para la última final. Tres veces en cuatro años, muy difícil de hacer en esta liga, liga de manejar. Se muestra que este equipo es increíble, jugadores muy buenos y con mucho carácter y mucho mejor. Ya, ya, ya. Ya, ya. We have a group of guy that have been through a lot of these experiences, ya, y, ya. It means, that like battle testing. It means that we found out in these moments, your not bad, you're not bad, ya, ya, ya. No significa que todo va perfectamente, no significa que todo va perfectamente, no significa que todo va perfectamente a plan, es en realidad en los momentos cuando no va a plan que la experiencia. Tecnología, esa jugada, ¿qué se tendría que hacer? No, la tecnología es un desastre, la verdad es que es un desastre, parece que estaba rota la computadora hoy porque el penal de Bradley era claramente roja, y le termina sacando amarilla porque dice que quería jugar el balón y Bradley nunca trató de jugar el balón, todo el tiempo fue desacomodando al pitney, entonces era roja clara y después la falta contra D y se tira claramente con los dos que para adelante. Entonces, ¿tú crees que el desempeño del árbitro incluyó mucho? No sé, se incluyó mucho, no dije eso. Lo que dije solamente es que la implementación del árbitro fue pésima. Desde el Mercedes-Benz informó Gerardo Campa.